...la comisaría, estuvimos viendo esos deterioros y también hablamos con el responsable a cargo de la comisaría cuarta de Chavás. Estamos con el comisario inspector jefe de zona, José Cúcaro, en la mañana de viernes en la comisaría local, que uno cuando ingresa a la misma y la ve referida como fue aquellos años dorados de que se inauguraron este edificio junto al juzgado de paz, se da cuenta que el tiempo no pasa en vano y que se ha deteriorado. Pero afortunadamente tengo entendido, comisario, que están en un intento de refaccionar y acondicionar a los tiempos actuales este edificio. Sí, buenos días. Es decir, nosotros en esta comisaría, por ejemplo, no existe la cooperadora, pero bueno, hay una intención de gente de esta localidad que quiere ayudar a mantener, porque los edificios lamentablemente necesitan un costo de mantención, que nosotros no los tenemos, y que bueno, el deterioro con el tiempo es lógico que, digamos, se vea como se ven, ¿cierto? ¿Cuáles son los temas estructurales básicos que ustedes están viendo y lo que sería más urgente de reacondicionar? Bueno, es decir, a mi humilde entender, digamos, parecería que fuera problema de humedad, es decir, toda la caída de revoque que tiene el techo es un poco el problema de humedad. Tendríamos que empezar con un arreglo bien, bien hecho sobre el techo y después, bueno, bajar sobre las paredes y ver todos los revoques caídos y una pintada, digamos, ¿no? No es que falta gran cosa, pero bueno, habría que hacerle esos arreglos. Digamos, de uno a diez, ¿en qué etapa están de conseguir lo más difícil los recursos? Y esta gente de buena voluntad que se está arrimando, ¿no? En forma formal, digamos, como cooperadora policial, ¿cómo están esos? ¿Se puede prever que en el corto plazo ese anhelo de refacción del edificio se cumplirá? Yo creo que sí, es decir, un poco nace a partir de ustedes que han lanzado la moción del arreglo, es decir, hasta ahora no vino nadie para decir algo con respecto a eso, pero bueno, espero que a través de ustedes se pueda dar, nada más. Bueno, tiene mucha resonancia, resumen semanal, y seguramente algunas personas de buena voluntad se acercarán para colaborar con ustedes. Ya para ir cerrando, y respecto del delito que se hubiera cometido en un local, en una panadería, creo, de la localidad, ¿qué novedades tiene? Sí, ah, sí, del señor Latini, bueno, ese día hubo cuatro demorados, que de los cuatro quedó un detenido, que está detenido en la unidad regional. Su señoría, la jueza de autora Noguera, ha ordenado dos allanamientos ayer, que lo hicimos con el grupo especial GEPRI y unidades especiales de la unidad regional, donde dio resultados negativos, pero se sigue investigando, hay una persona detenida, no se ha logrado recuperar las cosas, pero sí hay gente que está, digamos, comprometida en el sumario con respecto a la información que manejó esta unidad de orden público. Comisario, inspector, las cámaras resumen semanal, están a su disposición, y ojalá que en mediano plazo, corto plazo, nos encontremos de nuevo y nos comente que están en marcha las obras de refacción de la comisaría local. Ojalá así sea, porque la imagen de la policía también tiene que ver con un edificio bien pintadito, bien arregladito, porque, es decir, nosotros acá pasamos muchas horas, 24 para ser específico, y necesitamos a veces tener un lugar, digamos, cómodo, que esté bien arreglado, que tenga las comodidades mínimas también, y que también sea una buena imagen ante la localidad, ¿no?, ante las personas que vienen a hacer trámite y todo eso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el mensaje y por la colaboración a través de su canal.